Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVC Deportes Total, a nombre de Gerardo Velásquez de León, titular de esta emisión, le reiteramos y le saludamos con mucho gusto en esta noche de martes, en esta noche de martes, veinticuatro de noviembre, mucho que platicar, se empieza a mover el 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 mercado, ya veremos, ya veremos Rafa. Ya se movió el Luis, te saludo con mucho gusto, ya se movió el mercado, o los chismes en torno al mercado. ¿Cómo están? Son los chismes. Ambas dos. Ambas dos. Ambas dos. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas noches. Perdón, señor doctor Luis Castillo por interrumpirlo, pero son los dos. ¿Pero por qué no tu editorial tan gustado? No, no, después de ayer, no te inspiraste. Me lo cancelaron. Ah, bueno. Lo cancelaron. Veas, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Contento. ¿Estás contento? Sí, me voy de vacaciones mañana, me queda el domingo. Ah, bueno. En las chivas, la verdad es que no vale la pena esta liguilla. ¿A dónde se va de vacaciones? A Oaxaca. A Oaxaca. Mira. A Cipolite. Ahí estuve yo hace rato. No, no, no. A la capital. A la capital, a todo lo del evento de Fonca, ahí estaremos. ¿Qué se hace ahí? Hay distintas cosas, es multicultural. ¿Es como un cervantino? ¿Qué se hace ahí? No, a un dos. El Fonca es este. ¿La barra? Es un fondo en donde apoya a partir de becas a los jóvenes creadores en las distintas gamas de las bellas artes. Ah, y tú vas a presentar libros. Sí, sí, sí. Tú eres becario, tú vives de becas. No, 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 para nada. ¿No? Sí. Uno de mis mejores amigos. ¿Una? Sí. Lo conocieron. ¿Una? 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 ¿Una en la nueva? Lo conocieron. ¿Vas que sacó? En Chile. Sí, como no. Pero ¿dónde va a ser lo de nuestro buen? En el Hotel Victoria. ¿Tiziano? En Guajardo. ¿Tizano o Tiziano? Tizano Fierro, ¿no? Tizano. Tizano. ¿Tizano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Tiene una buena voz. ¿De qué es el libro de Tizano? Es una, es, me fue el número ahorita de Analogía de Cuentos. Se llama Todas las Argentinas de la Cuarta. Oye, ¿qué otro compadre del neoyorquino? Raúl Vilchis. Raúl Vilchis. O sea, ustedes han vivido de nuestros impuestos. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué es lo curioso? ¿No? Que la, una de las mejores amigas de mi esposa. Es el underground. Ya salió. Va en la rama de artes plásticas. Entonces, van a presentar, ¿no? Tanto uno de mis mejores amigos como una de las mejores amigas de mi esposa. Entonces, es curioso que vayamos ahí a, al cierre del evento del Fonca, ¿no? Y van en un plan contestatario, este, bebida, marihuana, todo eso, ¿no? No, no, la marihuana ya pasó de moda. Ya es legal. Ahora que está de moda. Ahora que está de moda. No, no, los mezcales. Sí. Los mezcales. Ah, los mezcales. No, no, no. No, vamos a echar, no, no, no. Va en un tour, obviamente, vamos un rato a Monte Albán, también estaremos. A Cipolite. Yerbalagua. No, no, no vamos a las playas. Está lejos, está lejos. No vamos a las playas. No, 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 vamos a quedar a recorrer y a respirar cultura. No están las playas. Una de las ciudades más apasionantes que tienen este país. Pero, ¿cómo es esta generación? ¿Es rebelde? ¿Se encueran en las albercas? No, para nada. No, son bien portados. Es el neogipsterismo que principalmente es, es estar buscando. Se paran en los semáforos, paso cebra, dejan pasar. No, para nada. No, ordenan a los. Ellos son de tomar un trago en la banqueta de algún restaurante, de alguna cantina así, medio fresona. Pero que te cueste 120 pesos el trago promedio. Que les digan. Traemos para pagar. En lugar de decirles aguardiente, no, fíjate que es mezcal de flor de jamaica, porque además. Exacto. O sea, con un tamalito que le pones tantito mole. Es ahí donde Gerardo Velázquez de León ha querido entrar, ¿no? Pero ya, ya la edad, ya la edad, no le permite entrar, pero él se quiere meter en ese mundo, ¿no? Le resulta atractivo. Ah, está intentando últimamente, pero que se quede en el golf, ¿no? Ahí está bien. El nuevo ricos, ahí. Bueno, dejamos ese tema, decía Rafa. Empiezan los movimientos, rumores, se irán confirmando. Qué elegante viene el señor, o sea. Siempre. Hoy se quiere. Hoy se quiere. Por favor. Por favor. No. Pero ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver eso con querer llevar el programa? Porque no, ¿verdad? A ver, se la pases, se la pases. Es tener ojos, nada más. A ver, no cualquiera. Viste así, claro. Felicidades, Leo. Todos venimos de oscuridad, el conservador. Es que no lo tenía previsto. No, el fin. Está el chueco. Ah, está el reclamo. Ya, perdón Luis, ahora sí entremos. No, a ver, entra en el tema, Rafa. Rafa, que venga al centro. Pero ¿a mí te gustó? ¿Qué? ¿Qué no me gustó? No, hombre, ¿cómo no? Está padrísimo. Está padrísimo. Está padrísimo. Pero Aníbal, pero padre. Vieras que no alcanzo a cerrarlo, pero se ve padre. Zúñiga que hoy no está con nosotros se fue enamorado de tu saco. Ah, ¿sí? ¿Dónde anda Zúñiga? Oye, nada más. Lo mandamos a concentrarse. Hay otro que también se lo roba. Es que nosotros hemos creado una empresa que dábamos charlas motivacionales previos a los partidos. Con Dorados no salió, pero hoy ya está en la concentración de la América ahí. Sí, lo contrató el profe Nacho Ambrís. Oye, lo que sí es un hecho nada más rapidísimo, lo acaba de mandar Juan Carlos Zúñiga. Hace unas horas. ¿Ya lo viste? Hace unas horas. ¿Cómo ves? Le entramos y quiere que nos pongamos la barba así. Ese es el nuevo hipster también. Sí. A ver. Ah, caray. Yo diría que le cambies la apuesta que te debe para ponerse algo así. Se te vería bien, ¿eh? La verdad. Juan Carlos Zúñiga quiere que nos pongamos la barba así. Se te vería bien. Lo prometo que para antes de los últimos programas con mucho gusto. Ya se le está dejando crecer más Zúñiga, ¿no? Dijo que se le iba a dejar crecer. Pero creo que todo noviembre. Así idéntica no te sale, ¿eh? O sea, tendría que salir más acá y más acá. Pásale aquí al centro. Rafa. No, sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque estás preguntando. No, pues hablas y hablas. Yo todo el tiempo he hablado desde aquí. Bueno, a ver. Rafa, de esos rumores, lo de Jesús Corona se va a ir o no se va a ir. Se va o no se va, Rafa. No sé, Luis. A mí me vale si se va o no se va. ¿Por qué? ¿Por qué? Rafa, si es el portero. Pero no le ha aportado. No ha sido el portero. Mira, aquí está. Vamos con el tweet del día. Bueno, una. Ahí está sobre mi futuro en Cruz Azul. Estimados, los rumores que han circulado sobre mi salida del equipo o sobre que no estoy feliz en la institución son mentiras. Tampoco ha existido acercamiento alguno con otro club. Es un honor ser de Cruz Azul y como siempre estoy comprometido con estos colores. Estás desmintiendo a ti. ¿A mí? ¿Por qué? Tú has sido el principal propalador de ese rumor. No, a ver, Luis. A ver, hace un semestre estaba muy cerca de firmar con Chivas. Sigue, a ver. A ver, a ver, a ver. Damas, asume que tú has sido, porque la llevas con Robin, ¿no? Porque te chateas con no sé quién, el que ha estado diciendo que viene Marchesin. Marchesin. Y que se va a Corona al Atlas. Tú dijiste. Y ahí está la opción. Pero si lo está desmintiendo. Bueno, es una cosa lo que diga él, ojalá y lo cumpla. Vamos a ver. Al tiempo. O se lo cumpla. O sea, uno de los prisas que sí. La realidad no es como la pinta pura de realidad. No, no, no. A ver, yo estoy diciendo, ojalá y lo cumpla. Yo como aficionado a Cruz Azul quisiera que se quedara. Pero de que ya no está a gusto. Pero ¿quién lo obligó a sacar un comunicado? Nadie. Nadie. Al salir publicado y en el periódico. ¿Cuántas veces no han querido salir a desmentir alguna negociación? Claro. Y al final pasa. A ver, yo de verdad, Leo, tengo un poco más de años que tú en esto. puedo entender esta lógica que tú manejas, pero muy pocas veces en eso, en eso que sé que sí pasa, hay un comunicado por medio. O sea, lo que hay, seis versiones, déjalas correr, no digo nada. Pero ya alguien que salga con un comunicado tal cual, tres párrafos, o sea, decir claramente, no me voy, es mentira, no ha habido acercamiento. Y qué malo que lo diga usted. No se muste. Pero una cosa es que la institución no haya buscado sacar al jugador y otra, que él con este mensaje diga, no me quiero quedar. Bueno, a ver, a quién hace una cosa, Rafa, Leo. A mí no me pagan por informar, a mí me pagan por opinar. Y aquí en ese tema de corona, es un hecho, Rafa, que ya no tiene cabida en Cruz Azul. Un portero que en el último semestre, el semestre más guango reciente del equipo cruzazulino, fue en gran medida por la baja de juego de corona. Que en algún momento le tenés que llegar. Sí, ¿te acuerdas que este corona no es un análisis como aficionado? Sí. Porque si hicieras un análisis un poco más periodístico, profesional, primero, el desastre fue parejo. Sí. Pero lo de corona. Pero tú estás diciendo que corona. Con lo de corona. Con lo de corona. No señalas con corona. Un torneo malo de cuánto bueno lleva. Pero a ver, pero donde menos pendientes había en Cruz Azul era en la portería. Y a ver, seamos sinceros, la memoria del fútbol es tan corta. No puede vivir corona de esas heroicas actuaciones en Cruz Azul, que fue fundamental en algún momento. Pero tampoco por ese torneo lo vas a matar. Pero fue el problema. ¿Cuántos goles se convió? A ver, estamos hablando de un documento, ¿no? De un documento. O sea, el jugador, cosa que no es común en el fútbol mexicano, saca un comunicado. Tres párrafos. Luego sacan uno. Estos son tres. ¿No? Ya estos ganan. Bien estructurado. Bien estructurado. ¿Quién lo redactaría? Lo otro. Empecemos a echarle un poco de lógica. El primo. A ver, Cruz Azul. No, no. Cruz Azul. Ya no es el equipo que realmente puede descomponer el mercado. No lo es. A Cruz Azul le alcanza cada temporada para una buena contratación. ¿Tú crees que ahorita, como lo dijo el señor Castillo, y yo lo oí con respeto y con interés, van a meterle cinco, seis millones de dólares para ir por un portero como Marchesin? No, por eso te decía. Pero tú crees que se van a gastar ese dinero. Cuando tiene a Corona, que rehabilitado, cómodo, es garantía todavía durante un Por eso, pero es un dinero que se puede vender unos tres millones de dólares para ir a Chivas, menos ahora. O sea, Corona, Corona, lo voy a vender también, ¿no? ¿Y en cuándo lo vas a vender? Atlas. ¿Cómo? Atlas. Hoy Atlas compra todo. A ver, Atlas compra todo. Atlas lo compra. Atlas compra todo. A ver, si por Atlas fuera, llevaba a Corona y a Márquez. Y a Mike Fraga. Ninguno tiene la calidad, pero no le digan ni a los talones, los dos. A ver, Leo, de acuerdo, yo puedo aceptar que es lógico, porque toda información tiene que contrastarse con la lógica. Claro, sí, claro. Es lógico que el Atlas quiera un portero, es lógico que el Atlas quisiera que un jugador que nació en su cantera regresara, pero no es lógico que el Atlas, y eso te lo digo, porque conozco a los personajes que manejan el Atlas, ¿sí? Y no son tontos, van a ir por un portero de 33 años pagando 5 o 6 millones de dólares. No, perdón. No, Rafa, intentaron negociar. A ver, fueron por Matosas y no sirvió el proyecto. Pero a diferencia, tú marcas de Rafa, son aventurados. Son aventurados. Todo el mundo lo quería. Sí, no, a ver, a diferencia de cualquier otra posición, me parece que pese al mal torneo que tuvo a los 33 años como portero, estás en plenitud. O sea, te quedan 5 años a los 38 hoy en día de muy buen nivel. Y a los 38 vives a la baja, ¿no? Pero te quedan 5 años como manejan los mercadólogos y todo eso, como retorno de inversión, para el que lo cumple le quedan 5 años de muy buen nivel. ¿No será un trauma también post entender que no va a ser portero de un mundial? No, no. ¿Esa caída? No, no, no. O sea, cuando se separen ya. La caída tiene que ver. Cuando se separen ya las dos selecciones. Veas, aguántate los hombros para Oaxaca ahorita. No, Copa América. Veas, veas. Veas, veas. El mensaje era. Veas, veas, veas. ¿Quién fue el portátil titular del máximo logro de la selección mexicana de fútbol? ¿Y de ahí qué pasó? No, pues va a quedar en la historia. Está frustrado un jugador que fue a Londres, a los Juegos Olímpicos y gana. Y que de nueva cuenta lo tuvo que ver en la banca. No, no, no. Y que al siguiente año le queda clarísimo que ya no iba a poder volver a ser portero titular de la selección mexicana. ¿Eres psicólogo? Cuando lo mandan. A ver, es que, a ver, después de ese verano, un año después del mundial, en donde está, después de tantas frustraciones, de pronto le dice, ¿sabes qué? Si vas a la selección que es B, que es Copa América. El buscamiento es una fuente del conocimiento. Por eso, vamos a entenderlo. No, a ver, vamos. Yo nada más para terminar, porque sí, se ha investigado con fuentes, si en enero, cuando arranca el torno, que es el fin de semana del ocho, que todavía no va a estar listo Corona, pero ese inscrito en Cruz Azul, me equivoqué. Yo me equivoqué. Yo escucharía más lógico que Leo, que está ahí al pendiente de todo, nos dijera, realmente, la noticia de que Tomás Boy se queda, ¿no? Sabiendo, no, o sea, yo entiendo el ángulo que va a manejar, Rafa. Sabiendo que Corona y Boy, aunque se diga lo contrario, no son precisamente cuates, entonces es lo que está pidiendo que Corona se vaya, ¿no? Y entonces, este comunicado es solamente un plan de mañoso, para decir, me quiero quedar, ¿no? Si me voy, por eso. Hay mensajes que envían los jugadores. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Si llego a salir, no es por mí. Siendo suspicaces, Rafa, lleva jiribilla al tiempo. Además, para la decisión. Al tiempo, lleva jiribilla. Señora de Cruz Azul, yo llevo aquí cobrando, no sé cuántos, miles de pesos durante la tanzas, bien ganados, bien, más que bien ganados, los quiero mucho, estoy identificado con Cruz Azul, yo no me quiero ir, ¿eh? Aquí está. Si me vende. El comunicado es que hablaba hace rato de los mensajes que mandan los jugadores para tratar de evitar estas situaciones, aunque después se haga realidad. Yo soy de acuerdo más con la postura, siendo suspicaces como lo somos en esta mesa, si se da este tema de que haya alguien en la directiva, porque ahí él mismo también dice, pese a las mentiras, que eso está claro, que él dice, pese sobre los rumores que han circulado sobre la salida del equipo o sobre que no estoy feliz en la institución. Es lo que hay que remarcar, sobre que no estoy feliz en la institución. Está diciendo, yo estoy feliz si en su momento, en este torneo, se llega a dar que salga, no va a ser porque yo lo haya pedido. Es por una decisión directiva o del entrenador. Y también porque ese semestre fue lo que se manejó, que Corona estaba pidiendo su salida. Por un tema personal. No se quiere repetir la historia. Sí, pero acuérdate que en aquella ocasión tenía la oportunidad de ir a Guadalajara. Tengo una pregunta. Con una buena fórmula. Para Luis, para el profesor Rafael Ocampo, que conoce más de esto. A ver, a mí me dicen, Geofre Guerrón, lo quiere América, lo quiere Atlas, lo quiere Pachuca, si no mal recuerdo. A Geofre Guerrón. A Geofre. Lo quiere Cruz Azul. Pero me dicen que en Cruz Azul podría haber un problema por las cuestiones de cementeras. Sí se puede manejar así que de una cementera no le quiera vender a otra. A ver, ¿quién le dio a Tigres los derechos para que se quedara con Aquino? Cruz Azul, obviamente. Pero que ahorita, Geofre, no se lo quieren, pero... Fíjate, nada más, ¿quién hizo la negociación? A ver, nada más, ayúdame a recordar, Bravo, cuando regresa a México, regresa a Cruz Azul. Y de ahí va Tigres. No, va Tigres. Primero va Tigres, y luego a Cruz Azul. Se va a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Cruz Azul. Sí, Estados Unidos lo trae. A ver, esto que menciona Leona, digo, que menciona... Abraham, es real, Abraham, o sea, si hay un pique, si hay un pique de cementeras y de horas, ¿no? Cemex, la gran productora de cemento de este país y del mundo, contra una productora bastante pequeña, que es la de Cruz Azul, pero que tiene un mercado como de las casas. El cemento de Cruz Azul lo compra el albañil que arregla la casa. Por eso dice el comercial, oye, papá, ¿y vas a construir mi casa con cemento de Cruz Azul? Sí, y en cambio el otro, y no estoy diciendo que sea así siempre, el otro es el de las grandes obras, el de las presas, el de los puentes, el de las calles, ¿no? Todo eso. Agua, es que las últimas no han quedado delito. Bueno, pero tiene un mercado Cruz Azul, ¿no? Y sí hay esa situación, pero yo creo que más allá de eso... Y Pachuca también. En el mundo del fútbol manda el dinero. Y te voy a decir, si es cierto lo que tú mencionas, y hay cuatro equipos, los que en listas, que van por Guerrón, el que menos posibilidades tiene por dinero de quedárselo es Cruz Azul. Es la historia. Pero no por esta situación. Es la historia, exacto, no por esta. De los últimos años, Leo, cuando han pujado por un jugador, cuando ha habido competencia por un jugador, siempre se los ganan. Siempre han salido perdiendo. Siempre. Y inclusive cuando terminan ganando la puja, algo pasa cuando llegas que se van. Para terminar con este tema. Yo creo, espérame, la última gran contratación, perdón. Sí, Rafa. Que en donde yo creo que ellos ganaron a un jugador cotizado fue el Chaco Jiménez. Exacto. Para terminar con este tema, citando a los clásicos de la televisión y del periodismo es, ¿me curo en salud? Yo Jesús Corona, por si algo pasa. Puede ser, puede ser, puede ser. O sea, si atendemos todo lo que ustedes están diciendo que es real, de malestares, de deseos, no malestares, de estar en otro lado, yo creo que el mensaje de hoy tiene esa maña, tiene esa maña. Es decir, yo estoy feliz. Estamos a Jesús Corona, buena redacción. ¿Previo a que llegara? ¿Quién es su representante? No sé. Desconozco. No, el representante del Community Manager. Desconozco. No, la verdad no sé, es más, no sé si, según yo, es su papá, no sé si se maneja con estos grandes ahora representantes que se manejan. ¿Pero quién le redactó este comunicado? Él, de propia de su celular. De propio, no, de propio de él. De propio de él, sí. Exactamente. Bueno, veamos el tema, veremos cómo evoluciona en la semana lo de Cruz Azul, que los mensajes siguen siendo... Que no sea raro que salga, ¿eh? O sea, para ti, esto no mata el tema. No. Yo soy de acuerdo. No, porque me queda claro que si una de las situaciones que quisieran cambiar, también se va a la portería. O sea, cualquier, todos nos hubiéramos ido, pues no, ya dijo que no se va. Rafa dio en el tema, me estoy curando en salud. Por si algo pasa... Si algo pasa... Porque empecé pensando otra cosa. Ya, después le dije... Caíste, ya estaba en la bolsa. Es que lo leyó en el Equipso. Muy bien, bueno, se dieron a conocer los, las... Sobrino, ¿tiene frío o qué? Asignaciones arbitrales, base, César Ramos Palazuelos y Gilberto Alcalá Pineda. Ustedes que tienen que poner en los de ida... Perdón, la pelacera. A los no tan buenos, ¿no? Ahí está, y ya después entraremos en un buen trabajo que hizo la redacción de TBC Deportes, Leo Villalpando, ahí vemos los árbitros. Los Minions. Los Minions también, el tema de, a ver, ¿qué errores garrafales cometieron estos árbitros a lo largo del torneo? Porque se volvió a dar esta constante, Rafa, compañeros, de hubo errores, aquí se señalaban cada domingo, vamos a ver si los han superado, ¿no? Ayer decías, Rafa, que ojalá la liguilla corresponda al torneo en cuanto a los goles, en cuanto a lo espectacular que fue, ojalá el arbitraje no corresponda, que la liguilla no corresponda al torneo. Lo que pasa es que el arbitraje, Abraham, pues fue igual que tantos años, o sea, yo veía un buen trabajo de récord, ¿no? Sacan cuatro planas, donde definen numéricamente lo que fue la liga, ¿no? Una liga explosiva, la titulan ellos, con indicadores muy claros, promedio de goles por juego, goleadores de doble dígito, hubo muchos más, y luego enlistan una serie de partidos que fueron realmente espectaculares, por goles, es una cantidad impresionante, ¿no? No cerró tan fuerte, quizá por eso no traemos esa sensación. Pero fueron 17 jornadas que quizá... De buen nivel. Pero en la piscina sí se siguió, ¿eh? A ver bien el problema para esta liguilla. El gran problema es que los equipos que están inmiscuidos no fueron los de mejor fair play, son los que tienen más tarjetas y son los que le van a complicar más el trabajo al arbitraje. A ver, aquí está César Ramos Palazuelos. Ahí lo había regañado Gil, ¿no? Por esa cara. 14 participaciones, es de los más... 14 de 17. Sí, pero este chavo... Todos como centrales. A ver. Con todo respeto, era para que hubiera despegado este torneo, se hubiera convertido en el número uno, y la verdad bajó. Sí, vino a la baja. Desde el anterior. Vino a la baja. Ahí están, ya detallaremos los errores que tuvo en algunos partidos. Me parece que es el árbitro idóneo por el manejo que puede dar del partido, ¿no? De los demás. De los cuatro árbitros, él es el único que solamente fue central. ¿El cantante? ¿No te cae bien? Anticipaciones, dos como cuarto árbitro. ¿Esta cuál va? Este va... ¿Por qué no te cae bien? ¿Por qué no te cae bien el cantante? Una persona, canta bien. Canta mejor que tú. No, bueno. Están muchos errores. A ver, habrá que ver esos errores si son puntuales, que vayan al marcador, o errores de apreciación, errores de reglamento. Es que lo veíamos, por ejemplo, con Marco, que estuvo haciendo este trabajo de buscar algunos de estos errores, y algunos pueden ser de cómo maneja el partido, de cómo lo va llevando, es decir, si lo corta muy rápido, si marca falta para todos, si no da... Esos son un tipo de errores, pero los errores son los de marcar un penal en donde no existe... También de los jóvenes. O sea, mandaron a los jóvenes que buscan consolidarse. Yo creo que de estos primeros cuatro árbitros que están mandando, el que mejor lo hizo a lo largo del torneo, el que menos problemas mostró, es el que sigue, Luis Enrique Santander. Porque además, casi nadie está sobre él, como con Guerrero, como con Cesarín, que pues sí están más... Es que, bueno, Guerrero y César son árbitros FIFA. Pero acuérdate que Santander... Ya Santander es FIFA, también, sí. Erick Yair no es FIFA. No, Erick Yair no. Pero Santander comenzó la temporada con una polémica muy fuerte, acuérdate. Pero después se fue... Y ya después se quitó el problema. El Tijuana Dorado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, ustedes son unos expertos en arbitraje, yo con trabajo subí con los nombres. Pero es para que la gente los vea, los ubique, y el jueves nos refresque, ¿no? Y el jueves nos vemos a ver cómo... Traen la escuela de Gil Alcalá. Sí. Nos dejó las bases. Nos dejó la base de datos. Entonces nada más le movemos al programa que creo, que por eso lo contrató Don Decio, Don Enrique. Y a partir de ahí, mira, a ver, aquí está Pachuca, América. ¿El balón salió o no salió? Sí. Sí salió. Las son errores muy claros. Sí. Pero ahí es el punto que me digas qué complicación tiene el pueblo para los árbitros. El pueblo. Sí, pueden poner los gráficos que son tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Te vas a dar cuenta que de tarjetas rojas, los cuatro primeros lugares están en liguilla. Ok. Son seis tarjetas de los dos primeros lugares. Si nos vamos con las tarjetas amarillas... ¿Todas esas tarjetas fueron justas? Ah, no. Entonces nos vamos a ir también con la idea si están acertando o no están acertando. Y ya, pero hay un análisis... Entonces, o están acertando o no como se ha hablado hace rato. A mí lo que me hace raro es creer que la liguilla está fría. Lo digo con todo respeto. ¿Está fría? A ver. ¿Por qué está fría? Tú mismo lo dijiste. A ver, no vuelvas. No vuelvas. Te voy a decir por qué. Veas, es una tesis mía. De 18 equipos son 699 tarjetas amarillas en el torneo. Sí. De esas 699, 309 son de los equipos que están en la liguilla. Casi la mitad. No, no. Con ocho equipos. No casi. 700 a 300. Por eso. Estás hablando de 60-40. También es un porcentaje muy alto. Sí, pero son 18 equipos. Por eso. Y en los primeros lugares en las expulsiones, Puebla con 6 tarjetas rojas. Leo, espérame. No te me vayas. Por eso me hablas de cuáles eran los complicados. Juan, no corra. ¿Qué porcentaje de los equipos del fútbol mexicano de la primera división entran a la liguilla? El 40%. El 40%. Es el mismo 40%. De todos modos, si estás hablando que Puebla, Tigres, Toluca y América son los que más expulsados tiene y van a la liguilla. Pero las tarjetas, que es tu dato, el 40% de los 18 está en la liguilla. El 40% de las tarjetas está en la liguilla. Los que más le sacan las tarjetas, ahí están. No es lo mismo. Está bien, Leo. Pues pobreza. Pero a mí sí me gustaría saber esa teoría de por qué está fría la liguilla. No, yo te voy a decir por qué. Y esto, como editores, como responsables de medios, es una basura la actitud de todos los equipos y que no haya de verdad una norma, dado que les encanta hacer o reproducir el esquema de Estados Unidos. Y atención a los medios. Perdóname. Sí, eso tiene razón, Rafa. O sea, hoy, ¿qué tenemos de la América? No recibió a la América. ¿Qué les pasa? En Pumas, pero no te dicen, no vamos a abrir y después, sí abrimos, pero nada más hay dos, ¿no? Por ejemplo, ese esquema que lo ha tratado de hacer muy bien, soy de acuerdo, es la MLS. A ver, haces un extraordinario día de medios. Organizas algo. Y hablas con todos los que quieras. Generas una imagen en función de tu torneo principal. Generas, ¿no? Contenido. Esto es generar contenido a los medios. Generas entrevistas exclusivas. Yo me les pongo un ejemplo nada más para terminar. ¿Por qué si los equipos le abren la puerta a la revista Liga Bancomer MX? O sea, sí se puede abrir en donde tú eres parte del consejo editorial, Rafa. Sí, ¿no? Escribiste esa semana tu columna. Es la crítica abierta, no es a la Liga Bancomer, a la revista. ¿Por qué sí se puede? ¿Por qué si les prestan los equipos a los futbolistas cuando llega Veracruz aquí en la noche y le piden a las 10 de la noche después de la cena a Furch va y se sienta con la revista de la Liga Bancomer? ¿Por qué no ampliar esto? Y que no solo sea la revista, es un buen ejercicio lo de la revista. Este sí es un buen tema. ¿Por qué no lo abren? Y que quede claro, no es para los medios. Hoy no vende ese producto. No es para ti, no es para Leo. Hoy ellos no están vendiendo el producto que es la guillilla. Pero perdón, todo el mundo quiere saber qué es lo que sucede previo. Estoy monitoreando otros medios. Me quedé con ganas de más. O sea, 85, 90% de la hora del programa hablando de la liguilla. Y aunque se repita lo mismo que se dijo el domingo y el lunes. Por eso, pero antes hablabas de la polémica. Porque se tiene obviamente esta línea que la liguilla es igual a venta. Porque también es un hecho, Rafa, y no me dejarás mentir. ¿Se vende mejor el periódico en fechas de liguilla, sí o no? Bueno, la liguilla es un negocio, para eso está hecha la liguilla. Sí, depende también. Porque... Pero a ver, que sea una Pachuca-San Luis no te compra en el periódico. De acuerdo que es muy complicado volver a encontrar ángulos y ángulos a partir de la estadística y de la opinión, etcétera, etcétera. Eso me queda claro. Y no se tiene esa principal carnita. Pero de todas maneras, los encuentros que hay, o sea, aquí según yo no hemos hablado de la riqueza que tenemos en la liguilla un tuca contra la Volpe. Ya lo veremos. Ahí lo traemos preparado. No le diste la escaleta. Rafa, antes de ir a publicidad, le puedes decir a nuestro Carlos Marín si me fui a su columna del jueves. Usted es que llega el Cesarín y me da esto y me dice... Ah, muy bueno. Regresamos. Vamos a publicidad. Peace.